Nos encontramos con el periodista Manuel Jiménez de Canal Capital, quien ha venido a hacer el cubrimiento periodístico sobre las afectaciones que se vienen presentando por la explotación de hidrocarburos en los municipios de Guamal, Castilla y el municipio de Acacia. Bienvenido y su impresión frente a lo que ustedes encontraron acá en el Piedemonte de Anel. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras por la invitación. Hemos encontrado una gran preocupación, un sentir comunitario sobre la protección de la reserva hídrica de este departamento, del Piedemonte de Anel, donde nacen los ríos de este departamento. Encontramos una protesta pacífica, una protesta de los ciudadanos, de los campesinos, exigiendo derechos a la vida, a la salud, a la biodiversidad, derechos fundamentales que creo que deben ser respetados por cualquier multinacional o empresa del gobierno que quiera hacer extracción. Lo importante es que no están en contra de un desarrollo. Ellos tienen muy claro que se puede explotar, pero hay que tener unas mínimas, no, máximas medidas de seguridad, porque por lo general se habla de que cumple con las mínimas normas, no. Aquí hay que hablar, cuando se habla de biodiversidad, cuando se habla de vida, cuando se habla de desplazar campesinos porque hay un pozo exploratorio aquí a 200 metros de mi casa, tenemos que decir máximas y extremas medidas de seguridad. Los campesinos han dicho, listo, el desarrollo tiene que seguir, pero nosotros también tenemos que seguir y tenemos que seguir viviendo en nuestra tierra, que es tierra heredada, que es tierra ancestral y que, bueno, es la que da el sustento. Además, estamos hablando de recursos hídricos, pero también estamos hablando de una región que le entrega al país alimentos. Esa es una despensa alimentaria impresionante, lo cual también el resto del país debe estar mirando los ojos, poniendo sus ojos en esta situación. Es de resaltar la postura de los campesinos y lo recalco. Resalto la postura de los campesinos por las vías pacíficas, por las vías legales que están haciendo esta protesta ante las empresas, ante el Ecopetrol, ante las multinacionales. Y encontramos un espíritu lleno de entusiasmo y que nos van a echar para atrás y creo que eso hay que aplaudir. Bueno, colega, para usted, entonces, ¿valió la pena la venida al Llano Colombiano a llevar estas marandúas para darlas a conocer en la capital de la República? Claro que sí, claro que valió la pena. Y vale la pena no solo venir al Meta, ir a la región de Catatumbo también, ir al Pacífico, ir a Chocó, a Quibdó, ir a Antioquia, ir a La Guajira, ir a Santander, a los dos Santanderes, donde la comunidad se ha levantado, ha protestado, está protegiendo los recursos naturales y donde la comunidad está protegiendo los recursos naturales y donde la comunidad está exigiendo sus derechos, sus derechos constitucionales, claro que siempre va a valer la pena que un equipo periodístico, no solo a la casa que yo represento, cualquier casa periodística tiene que ir. Es su deber, para mí como periodista, es su deber que cada empresa de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, internet, lo que sea, debe ir a cubrir ese tipo de problemáticas sociales. Es que no estamos hablando de, como se dice popularmente, cinco gatos protestando en la calle. Estamos hablando del futuro de todos los colombianos. Y como dicen acá, agua o petróleo, yo diría cemento o tierra, porque después, pero tierra encima de nosotros. Porque después del cemento no viene nada que comer, no va a haber agua, no va a haber nada donde podamos alimentar y donde poder las nuevas generaciones vivir. Es que estamos pensando eso ahorita. Y muchos piensan, eh, ahora. Pero es que hay que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, la gente que viene para adelante. Muy amable. Muchísimas gracias y, bueno, agradecido con esta hermosa tierra del Meta. No había tenido la oportunidad de visitarla. Me voy enamorado. Un poquito mojado, pero enamorado. Y, bueno, espero que se solucione esto. Sé que es una lucha a largo plazo, pero que es una lucha que tiene sentido. Porque la vida tiene sentido. Es así de sencillo.